La depresión es una de las enfermedades más incapacitantes que existen. Afectan nada menos que a 4 o 5 de cada 100 personas y lo peor es que la incidencia crece cada año hasta el punto de que se calcula que hasta el 15% de la población puede llegar a padecer una depresión a lo largo de su vida. La Organización Mundial de la Salud calcula que a la vuelta de la esquina en el año 2030 será ya la primera causa de discapacidad. Cuando la pena es leve ayuda que te den ánimos y el amor funciona como la mejor medicina, pero cuando la tristeza ataca con fuerza termina por apagar la vida. Se pierde vitalidad, alegría y el cuerpo solo pide silencio, oscuridad y llanto. No es lo único, el cerebro se resiente gravemente y deja de funcionar correctamente. Se pierde concentración, memoria y ni siquiera se da pie con bola para llevar a cabo las actividades más cotidianas. Nada menos que el 20% de las personas que acuden a una consulta de medicina primaria están deprimidos y una de cada 10 bajas laborales están causadas por esta enfermedad que sigue estando perseguida por el estigma, por la negación, por la incomprensión de la familia y de los compañeros de trabajo. Un desastre. En la última década se ha duplicado el uso de fármacos antidepresivos y la industria hace caja, una caja suculenta, el colosal negocio de la tristeza. Los medicamentos tratan de restablecer el equilibrio perdido de los neurotransmisores, en particular de la serotonina, una sustancia química que entre otras muchas cosas regula las emociones. Y suelen funcionar, pero lo que no se dice tanto es que la ciencia ha probado que métodos gratuitos como practicar deporte tienen la misma eficacia clínica. Caminar 20 a 40 minutos a paso ligero tres veces por semana durante seis semanas alivia los síntomas de la depresión moderada y sus beneficios se mantienen a largo plazo. El doctor James Blumenthal de la Universidad de Duke ha probado mediante experimentos con personas deprimidas que los fármacos funcionan más rápido que el deporte para reducir los síntomas de la tristeza severa, pero a partir de las 16 semanas las personas con depresión que solo hacen deporte mejoran tanto como las que solo toman pastillas y además sufren menos recaídas. La razón no está del todo clara, pero sí se sabe que cuando hacemos ejercicio liberamos un químico natural, la endorfina, capaz de mejorar por sí solo el estado de ánimo. También se eleva el nivel de la sangre de otros neurotransmisores como la dopamina, la serotonina y la norepinefrina. Si está triste, aun sin llegar a la depresión grave, pruebe a salir a caminar o a montar en bici. No olvide que su cuerpo es la mejor farmacia y cuando le da un poquito de marcha se pone a fabricar todo aquello que su cerebro necesita. Además es gratis y no tiene efectos secundarios. Antonio Rial, Radio 5 Todo Noticias.